Con el ánimo de propiciar espacios de mayor participación, la S-Hospital Iván Restrepo Gómez, el Ejército Nacional, a través del Batallón de Infantería Número 11, Cacique Nutibara, la Comunidad Educativa de la Caldacia y la presencia fundamental del municipio, se brindó atención a varias comunidades rurales. También traemos oferta institucional a la comunidad, nos acompañaron los muchachos de la Escuela de Música, hay citología, hay odontología, hay atención médica, también va a haber algún tema de recreación, entonces yo creo que esta es una tarea que debemos hacer todos articuladitos, todos en conjunto, para no llegar a nuestras comunidades de manera individual. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos participaron y se beneficiaron del trabajo articulado, donde la atención en salud, la recreación y la educación fueron algunos de los aspectos priorizados. Hoy nos encontramos acá en la vereda La Loma ofreciendo los servicios de consulta médica, entrega de medicamentos, control de crecimiento y desarrollo, vacunación, control de planificación familiar, citologías y el servicio de odontología. Al hacer nosotros esto, la comunidad se beneficia mucho, ya que por temas económicos se ahorran un pasaje para acceder de estos servicios. El día de hoy en el municipio de Urrao, alrededor de 750 niños y niñas que se encuentran dentro de la sede de la Caldasia, tuvieron la posibilidad de recibir un kit escolar que les va a permitir avanzar en sus estudios, cumplir sus sueños y pues en un futuro ser parte de nuestra sociedad de una manera positiva. La descentralización es una herramienta ideal para hacer frente a los problemas y sus consecuencias, de manera directa acerca a la institucionalidad con la vida real. En el entorno mismo de la necesidad se hace un diagnóstico más eficiente que cuando se actúa desde el centralismo.